Te presentamos a los comandantes que han surgido a partir del 19 de abril El comandante encantador de buses Nosotros no probamos un bus, tenemos la llave del bus Tenemos dudas porque están viniendo a dejar cosas Están viniendo a dejar cosas El comandante psicópata, aunque se hace llamar comandante Che ¿Quién engañó a ese maje? Ah, pero no podemos olvidar su sonrisita en la audiencia preliminar Comandante Macha, que tuvo cáncer pero ya no Y de paso quedó panzona en algún tranque o en el colegio San José Comandante Cuajada, pero mejor le diremos comandante Changa Sin ofender a los changuitos La comandante Queso del Tieso, ¿para qué funeraria si tienen camión que es cero? Comandante Maratón, corre y corre para tratar de cumplir su sueño Comandante Pitoreta, que jamás falla una marcha Comandante Franco Tirador, todos hablan de él, pero nadie lo ha visto Ah, excepto la Fares Laquit, que lo ha visto en su casa, en la iglesia, en Invercasa Pero lo tuvo a su lado, ¿se acuerdan? Comandante Avioneta, todos la escuchan, la oyen, la sienten, pero nadie la ve Comandante Historiadora, ¿cómo olvidarnos de la Leanita Astorga? De última, pero no la menos importante La exitosa e inigualable Comandante Llanta Tuvo más paparazzi que toda la alianza cínica junta Querida, el tema de la Leanita Astorga